Primero, a esta altura no se entiende cómo todavía no renunciaron el Secretario de Inteligencia y el Ministro de Seguridad. No dejan de surgir más y más datos gravísimos sobre el piloto iraní y sobre la verdadera causa de la llegada del avión sospechoso que nuestro país durante al menos cuatro días dejó volar a sus anchas. Ahora, además de fotos de misiles, consignas anti-israelíes e imágenes en su celular que prueban la pertenencia del piloto al grupo Al-Quds, considerado terrorista por Estados Unidos, se suma un durísimo comunicado de Israel que afirma que en el avión que aterrizó en Argentina se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, sigue el comunicado, que el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní que es un farce-er también vinculada con actividades terroristas. Esta advertencia llegó a través de las sedes diplomáticas de ese país en Uruguay y Paraguay, donde también se abrió una causa penal. La verdad, amigos, que ojalá fuera solamente el papelón de la explicación ridícula del jefe de inteligencia cuando afirmó que los iraníes eran instructores de vuelo. No solo el jefe de inteligencia ofende la inteligencia de todos nosotros, sino que sospechosamente tomó la versión de los tripulantes como si fuera su defensor o justificador y no tuviera como misión recabar en forma exhaustiva y agotar todo indicio que pudiera poner al país en peligro. Sobre Aníbal Fernández, ¿qué decir? Otra de las personas que debería cuidarnos produjo argumentos improvisados en la cara de todos los argentinos o le preocupaban más los iraníes que todos nosotros. ¿Se acuerdan que el piloto era homónimo de un terrorista? Parece que no es ningún homónimo. Tenemos un gobierno que nos pone en peligro. Aparecen justamente en este escenario los mismos jugadores de aquel espurio pacto con Irán que también tenía a Venezuela en el medio. Aquel pacto lo declaró inconstitucional la Corte, pero el pacto implícito, quien puede dudarlo, sigue. En estas horas, el canciller Santiago Cafiero fue quien no avaló la teoría de los instructores de vuelo en declaraciones realizadas en Estados Unidos. Dijo que el gobierno va a hacer lo que la justicia determine. Fíjense ustedes, la fractura y las contradicciones en la administración es tal que luego de que una parte del gobierno deje zonas liberadas para un avión con vínculos terroristas, otra se hace la distraída como si no fueran responsables de las consecuencias de esos desaguisados anteriores. Y no solo en el plano de seguridad exterior el país vuelve a sentirse a la intemperie. La crisis del gasoil ya deriva en protestas y enfrentamientos. Lo hemos visto ayer en Tucumán. Impide la producción normal y el sustento que su actividad significa para miles de trabajadores. El presidente tiene el tupé de decir que la economía vuela, pero no puede andar sobre ruedas, ¿no? Su gobierno de inútiles no puede resolver que en un país rico en recursos energéticos los camioneros no puedan cargar combustible. Ocurren paradojas y contradicciones que multiplican la injusticia en todo sentido. Días pasados, un instituto educativo de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, sufrió un ataque tipo piraña de una decena de personas y a los estudiantes hasta les gatillaron en la cabeza. Adivinen a quiénes persiguió la policía. A los delincuentes, no. Increíblemente reprimieron a los docentes y a los alumnos que pedían seguridad en las calles, como cuando mataron al quiosquero de Ramos Mejía y se la agarraron con los vecinos, ¿se acuerdan? Para eso sí había presencia policial. Por la represión, los docentes declararon un paro de 24 horas para este jueves. Pensar que hace solo unos días Cristina Kirchner se sentaba en el plenario de Cetera a pontificar sobre economía y el problema que tenían era Macri, ¿no? No la inseguridad ni los paupérrimos resultados de lo que aprenden los chicos en las escuelas. ¿Les importa a los líderes sindicales lo que realmente les pasa a sus representados en la vida real y concreta? Esto podría trasladarse a todos los campos. En un país donde trabajar ya no alcanza para dejar de ser pobre, la mitad de los asalariados en blanco gana menos de lo que necesita una familia para no caer en la pobreza. ¿Qué decir de los que sobreviven en la informalidad? Mientras tanto, en el poder la guerra es por el gerenciamiento de los pobres. ¿Quién reparte los planes? ¿Quién se queda con los clientes cautivos del mercado de la miseria? Y hacerlo con tiempo para llegar bien a las elecciones. Si a todas estas variables se le suma la falta de confianza que convierte a nuestro país en un paria financiero a nivel mundial y ya vuelve dudoso hasta su último recurso, que es el mercado de deuda en pesos, lo que se ve desde el dron, amigos, es un tablero de control desmantelado del que sale humo y palancas enloquecidas mientras los responsables se sacan los ojos por las migajas del poder para nada que supieron conseguir. Bueno, para nada no. En lo que nos fallan es en criticar al unísono a la Corte Suprema o a cualquier juez o a cualquier tribunal que se atreva a pedir que la señora Kirchner rinda cuentas ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Cuando falta un año y medio para que termine el mandato de Alberto Fernández lo único que vuela, parafraseando al presidente, es la crisis.